¡Vamos a verles a mi gente de Mora Sala! ¡Vamos a verles a mi gente de La Cuchilla! ¡Buen cariño! ¡Buenos de Pari! ¡Buenos! ¡Saludimos a Cachanes! ¡También a las deportes de división! ¡Buenos! ¡Buenos de Pari! ¡Buenos! ¡Seguimos! Y bueno, bueno, milagros, estamos súper contentísimos de estar acá ¡Buenos de Pari! ¡Buenos! 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 ¡Oh! 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 ¡Canta con vosotros! ¡Que te recomiendan! 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 ¡Pero cómo las queremos! ¡Con favor! ¡Ana! ¡Combinamos! ¡Que te recomiendan! 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 Oh oh oh. ¡Eres monita, pero mentirosa! Pero de ganas pa' donde... ¡Siempre prometidás mala gaflzad paras híos!... ¡Eres monita, pero mentirosa! Seguimos. ¡Vamos! Que levante la mano la gente que quiere seguir bailando. ¡Qué bueno, qué bueno! Contentísima la combinación de ustedes lo oyen. Compartiendo esta bienvenida de gana. ¡Cuándo usted va dentro! ¡Y esto me espere! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!